La provincia de Santa Fe Un puerto como el de Rosario, como el de Santa Fe y como otros puertos sobre el Paraná es en realidad la riqueza, además de su gente, que tiene la provincia de Santa Fe. Hoy estamos con Monchito Merlo, que santafesino de veras, un santafesino con todas las letras y queremos hablar, Monchito, y gracias por estar, de la obra magnífica que hoy tiene la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos que los une cada vez más. Sin lugar a dudas. Bueno, Carlos, antes que nada, muy agradecido de tenernos en cuenta de parte de Manuel, Mario, Robin, Omar y Vitamina, el agradecimiento profundo. En cuanto al puente, bueno, es una de las grandes maravillas que ha tenido últimamente la provincia de esto de unificar más, aún más todavía con Entre Ríos, que para mí, que corre por mis venas sangre entre ríos a nada, nos hace sentir muy bien, así que es una de las cosas más lindas que tenemos ahí en Rosario. Así que ojalá que ese puente siga creciendo cada mes, que no aumenten el peaje ahora, no aumenten el peaje para pasar de Santa Fe de Rosario, de Rosario a Victoria, de Victoria a Rosario, porque el turismo anda cada vez mejor, la gente de Victoria no sabe cómo parar a la gente, no hay alojamiento, los fines de semana, no hay nada, están naciendo cada vez más, se viene la verbena, se viene un montón de cosas. Tenemos que saludar a la gente de Rosario y a la gente de Victoria a Entre Ríos. Y qué mejor que si está Monchito Merlo, le vamos a pedir un chamamés para toda la gente de Santa Fe y de Entre Ríos, de la costa entrerriana. Para toda Argentina. Gracias, señores, con ustedes, Monchito Merlo. Hoy quisimos conversar sobre nuestra situación, no pudimos continuar. Por la desesperación, nubla el llanto tu vida, por esa equivocación, tiemblas, no puedes hablar, pero no es la solución. Amor, gritemos a los vientos, que no hay dolor, que ya no hay sufrimiento, es un error, cualquier separación, es un error, cualquier alejamiento. Gritemos juntos nuestras ansias, llamándonos a cortemos distancia, la comprensión tiene mayor valor, la solución tiene más importancia. Amor, amor, gritemos a los vientos. Nubla el llanto tu vida, por esa equivocación, tiemblas no puedes hablar, pero no es la solución. Amor, gritemos a los vientos, que no hay dolor, que ya no hay sufrimiento, es un error, cualquier separación, es un error, cualquier alejamiento. Amor, gritemos juntos nuestras ansias, llamándonos a cortemos distancia, la comprensión tiene mayor valor, la solución tiene más importancia. Amor, gritemos a los vientos. La zona del país, para toda la gente que trabaja en el campo santafesino, Monchito Merlo. Soy de corrientes, chamigo, para que mora, peguá. Ahora ya, che mandu, a che pago, viaja y huiteba. A entero, che gente cuera, a che changa, u por demás. Coape, como muru, pero pean, hay manay. Che corazón, o penay, por carajache, endivey. Che bañe, e che purajey. A veico, zapucay, soy de corrientes, chamigo, aní, que enderezaray. ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones! Aguas mansas, isla costa, hermosa vegetación. Un lamento de acordeón, trae la brisa costera. Aquellas noches, isleras, junto a Tarragó y Ramón. O al tesoro de recuerdos, conservo en mi corazón. ¡Arriba los corazones! ¡Bravísimo, bravísimo, por eso, señorita! ¡Rito! ¡Bravísimo, bravísimo, bravísimo! A prepararse nuevamente los zapaqueadores ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es necesario! ¡Ojo! ¡Alojito de zapateaste, Manuel! ¡Ravín! ¡Alojito de zapateaste! A Bonizaleza la tarde al norte de Santa Fe En mi ruano coscojero voy camino a San Javier En busca de aquel querer sigo acortando distancia Pero me queman las ansias por llegar a San Javier ¡Alojito de zapateaste! ¡Alojito de zapateaste! Amar y partir mi destino fue Pero siento que no te podría abandonar jamás Nostalgias de amor Padezco por ti como enfermo estoy Vivo soñando siempre en regresar Vivo soñando siempre en regresar ¡Ote a Dios, Santa Fe! Un camino hacia ti Será hermoso llegar Para hacerte a feliz Ante Dios con mi luz Una ofrenda real Y un paisaje de luz Será tu San Javier ¡Alojito de zapateaste! Coteando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz Ante Dios o mi Dios, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tu Santa Fe Para todos los chineses, ingreseando en tosados, lindo, lindo, lindo Es costumbre de tostado En épocas festivaleras, jinetear noches enteras, cada cual a su manera Unos usan la surera, otros a cuero tendido Hay también quien jinetean, abasto y encimera pelado Los paisanos, jineteando, demuestra su coraje allá en tosados A prepararse los zapateadores que se ven ¡El zapateador, compadre! ¡Vaya! ¡Hacha, hacha, hacha, hacha! ¡Hacha, hacha, hacha, hacha! ¡Bravísimo, compadre! ¡Hacha, hacha, hacha, hacha! ¡Hacha, hacha, hacha!